Esta pregunta quedó ahí, si es que el hombre se la formuló, hoy sí la formulamos. Y tuvo la respuesta bastante más tarde, pero la dejamos, bueno, la pongo ahí, la contesto, pero póngasela adentro. Bien, el hombre tiene una casa muy adornada, sobre todo al principio, cuando había contaminación, y los ríos cantaban siempre, esta casa era muy hermosa, porque el hombre no se conforma con su casa. Y tengamos en cuenta que el hombre primitivo era un 4-5, no como hoy, bueno, no nos conformamos porque no cabemos. Pero esto se cabía muy bien. ¿Por qué no se conforman? ¿Por qué esa curiosidad por levantar sigurat que lleguen hasta la edad del cielo? ¿Por qué en cada civilización hay un árbol encaramado por el cual el jefe primero de la tribu llegó hasta los dioses? ¿Por qué montañas tan altas desde las cuales el cielo se toca y se pueden tocar las estrellas en toda la humanidad? ¿Por qué? Porque el hombre se muere de ganas de saber qué hay allí, y más bien de trasladarse allí. Y trasladarse en vida no le basta después de la muerte. Hagamos pues otra vez la pregunta, ¿por qué no se contenta el hombre? ¿Por qué tiene tantas ganas de ir? Si aquello es el lugar de los dioses, ¿por qué no los deja en paz? La pregunta tiene una respuesta fundamental, fundamental sobre todo al final de este curso para el cristianismo. Cuando el hombre intenta escalar el cielo, no lo sabe, pero en realidad lo que intenta es conquistar un territorio que le es más propio que el que posee. Eso es fundamental entenderlo. Si no, en dos millones de años, por escalar el cielo sin resultado, eso está muy mal dicho, ¿eh? Porque todos los que han intentado escalar el cielo lo han hecho con resultado. Pero, en fin, en la historia no se constata. Después de dos millones de años por escalar el cielo sin resultado, ¿por qué el hombre no ha cedido y ha dicho, abandono, ala, me contento? ¿Por qué no lo han hecho? Porque una razón muy sencilla, si hubiese sido un dictado, un mandamiento de fuera que hubiese dicho el hombre, tú busca para arriba siempre, al final, viendo que no hay resultado, lo habría dejado. Pero esto no es un mandamiento de fuera, es el impulso de dentro. Digamos, por tanto, que el hombre que está aquí, está aquí, esta es su tierra, está aquí desazonado. Desazonado, porque está en una tierra que no es la suya, y no está en una tierra que es la suya, es un desterrado hijo de Eva. Desterrado. La tierra es esta, tanto aquí, está desterrado. Y cuando abandona esta, el hombre se entierra, entra en tierra, en la suya. Y por tanto, la añoranza del paraíso, de que hablamos tanto, la nostalgia incurable del paraíso como una púa, nos corró el corazón siempre, a toda la humanidad, hace dos millones de años. De tal manera que las religiones primitivas nos dicen en sus mitos que el hombre fue creado en el paraíso, y al final, expulsado por los dioses del paraíso, expulsado del paraíso, el hombre, claro, como está expulsado, lleva la púa dentro, y se muere de nostalgia toda la vida del paraíso. ¿Y qué inventa el hombre que ha sido expulsado del paraíso? Pues claro, como la nostalgia es incurable, ha dicho, yo no puedo ya volver al paraíso, no tiene marcha atrás. Pero se inventa una cosa muy curiosa, y dice, yo no puedo volver al paraíso, pero cuando me muero, iré al paraíso. Y al cielo le llamamos el paraíso. El paraíso terrenal, evidentemente, el paraíso del cual las mitologías primitivas nos expulsaron, nos ha dejado tal nostalgia, tal vacío dentro, que hacemos toda la vida, no sólo con nostalgia del paraíso, sino con la esperanza del paraíso. Por eso decimos que la nostalgia del paraíso es una nostalgia de futuro, de futuro, no de pasado, de futuro, porque el paraíso está más allá. Espero que esto quede claro, porque es uno de los puntos fundamentales para entender el cristianismo. El hombre tiene su tierra aquí, su patria. El cielo es la patria de los dioses. Aparece el hombre, ya en el alba de la humanidad, aparece el hombre, y de golpe se mueve para aquí, y es muy grande la tierra, no la conoce ni en su mínima parte, pero lo primero que hace, en vez de explorar el horizontal de la tierra, es apuntar hacia arriba. Será díscolo. ¿Y quién le manda apuntar? Es sorprendente. Siempre hacia arriba. Y lo intenta siempre, con torres, con árboles, con piedras, con montañas, o con teorías, es igual. He dicho que hoy estamos en un segurado. La teoría de que la civilización nos puede redimir y libertar, pretendiendo de que sea verdad o no, es que casi no interesa. Es un intento más de oradar el cielo, eso sí interesa. ¿A qué viene tanta insistencia? ¿Y a qué viene que el hombre, tantas veces caído del cielo, piensa en Nícaro, por ejemplo, que se puso alas para volar, pero se acercó tanto al sol que se fundió la cera de las alas que la tenía pegada, ¡pah!, y aterrizó, como toca, estrellado. Después de tanto intento de volar con alas postizas, y que no da resultado, ¿por qué el hombre se sigue poniendo alas? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por ver si les pone una cera que no derrita? ¿Más o menos? ¿Pero por qué no lo dejan de una vez? ¿Nos contentamos con la tierruca nuestra tan hermosa, tan acogedora y tan caliente ahora sobre todo? ¿Por qué no? Ah, no. Y además no le puedes dedicar a nadie. A nadie. Aún aquellos que no creen en el cielo, yo diría, ¿qué más? Aquellos que no creen en el cielo, creen en el cielo del progreso. ¿Qué es el cielo? Es el cielo. El hombre no se contenta. Te pegarían en la cara si le dijeras a uno, conténtate hombre, no eres gusano, ¿te crees que el gusano no es peligro? Pues arrastrate, hala. Te pegan y hacen bien. ¿Por qué pues el hombre no se contenta? ¿Y por qué después de tantos fallidos intentos sigue intentándolo una vez más y seguirá siendo por una razón muy sencilla? Porque el hombre, fíjense que hermoso, pues esto lo he puesto arriba, se da cuenta de que esta tierra es la que habita, pero no es la suya, está aquí a destierra, desterrado. Y en cambio allí, donde no está, es donde es su verdadera patria, ahí está en su tierra. Por eso el hombre camina por aquí. Es decir, que el hombre es más habitante del cielo que de la tierra. Y por eso incluso los demás ateos, como Omar, decían que hay que hacer de la tierra un cielo. No es más que esta misma idea. Es que no se puede salir de ella. Si dices, el cielo no existe, y que sacas de ahí. Hombre, que hay que vivir lo mejor aquí. Pones el cielo aquí. Es que no sales. No saldrás nunca del lío. El intento de habitar el cielo es porque el cielo nos habita a nosotros. Es más nuestro el territorio que no tenemos que el que tenemos. Habrá que decir que el territorio que tenemos es un camino hacia el territorio que no tenemos. Y que el único sentido de la tierra que tenemos es despegar de ella hacia la tierra que no tenemos, porque la tierra que no tenemos es más nuestra que la tierra que tenemos. Y por eso al hombre al cual le quita la tierra que no tiene se muere en la tierra que tiene. ¿O no? Dile a un hombre que no tiene esperanza ninguna que esto se ha terminado. Se mata. Y tiene la tierra. Cuando a un hombre le quita la tierra que no tiene le da asco la tierra que tiene. Todavía hoy. Lo que pasa es que no buceamos suficientemente en el océano que llevamos dentro. Esto nos dirá Cristo cuando venga. Mírate para adentro y verás. Y de golpe descubrirás que hay cositas por aquí, pero si te metes bien adentro, bien adentro, descubrirás un mar que no tiene riberas. Es Dios. Es que lo más mío de mí no soy yo. Es Dios. Por eso yo no me contento. Y por eso, dicho de otra manera, cuando estoy en la tierra que es mía, pero lo menos mío de mí, me protesto y digo, lo que yo quiero es tener lo más mío de mí, que es el cielo, o es el lugar donde está Dios. Luego, Dios está en el lugar donde está, pero el lugar donde Dios está es la infinitud mía. El hombre supera infinitamente al hombre. Luego, es más mío, más de mí, Dios, que yo mismo. Porque yo mismo soy lo que soy, gracias a Dios que me es o que me soy por dentro de mí. Y por esto el territorio de Dios, según las religiones antiguas, es más mío que mi propio territorio. Y mi propio territorio, nuestra tierra, tiene sentido en cuanto es camino hacia la tierra que todavía no es nuestra, pero a la cual caminamos y peregrinamos con toda ilusión. Aun cuando a veces equivocadamente la ilusión de la tierra otra, la ponemos en la tierra esta. Y hacemos de las metas de la tierra metas finales que al final no contentan. Otra vez el hombre protesta y dice, no, no es esto lo que quería. Y va poniéndose metas, el dinero, el poder, el placer, y va poniéndose metas. Pero, ¿cuándo no se alcanza? Ya no se contenta más. Está demostrando otra vez que aquí no hay metas finales. O apuntas a la meta que no tiene fin, o todas las metas son inconsistentes y no satisfacen. Le he dado muchas vueltas y espero que esto quede claro. ¿Verdad? Basta retener la pintura. Es decir, que este hombre se mueve sobre la cuerda floja de la frontera entre el cielo y la tierra, pero como ven ustedes no le he puesto así al hombre con los pies en el cielo y la cabeza en la tierra, sino con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Es decir, por dónde anda derecho el hombre es por el territorio de más allá. Y por dónde andaría al revés sería por este territorio de la tierra con los pies por si acaso. No, no. Es al revés. El funambulismo se mueve arriba, arriba es nuestra patria. Y aquí abajo nos sirve para apoyar los pies, nuestra tierra apoyamos los pies, pero somos ciudadanos del cielo. Esto se oirá mucho ya el año que viene. Primera conclusión, pues, y falta otra idea que ya estaba anunciada, esta es tierra y cielo, pongan ahora profano y sagrado y tendrán otra lección ya explicada del otro día, de unos días anteriores. Este mundo no tiene que ver con Dios, es un mundo profano y en cambio las cosas, el cielo y las cosas de Dios, como puede ser el rayo en ciertas religiones, la peste, el castigo, el infierno, esto tiene que ver con los dioses, se llama sacro. Lo sacro no se toca, esto se dice con una palabra indonesia, tabú, no se puede tocar, es lugar privado, por tanto, el hombre se mueve en lo profano y cuando levanta la mano hacia lo sacro, lo sacro se venga inmediatamente. El que toca a los dioses es exterminado. Recuerden Moisés mismo, el mundo está lleno, la historia está llena de teofanías que parten de este punto. Moisés, de una zarza que arde, pero no se consume y dice, voy a ver qué pasa con esta zarza. Entonces empezó a acercarse a la zarza y de golpe a una voz de la zarza de Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es tierra sagrada. ¿Ves? Ya estás acercándote a lo divino que no se puede tocar. Descálzate, arrodíllate y escucha, no te acerques. Y todas las religiones de la tierra tienen cosas prohibidas. Tocar la Eucaristía estuvo prohibido hasta ayer. violar una tumba todavía está prohibido. Las tumbas, los muertos pertenecen a los dioses. Los dioses manes son los dioses de los muertos. Y cualquier signo sagrado que es un monte consagrado a los dioses, un templo consagrado a los dioses, es violado, es profanado. Profanar es coger lo sacro y devolverlo para abajo. Es profanado por el hombre que sin respeto, sin respetar el tabú, se acerca a lo sagrado. Bueno, pues ahora las cosas se invierten. Y decimos, bueno, es que lo profano tiene entidad gracias a lo sacro. Digamos que lo profano es algo que parte de un punto pero que empieza a caminar hacia lo sacro. Todo en un mundo que está bien es sacro. Y de hecho, ya estamos ahí. El hombre, ¿qué es? ¿Profano o sagrado? Pero lo que contestan ustedes es de hace tres días, ¿eh? El hombre es profano. Los sacerdotes son sagrados. El hombre es profano. ¿Y una piedra es sagrada o profana? Profana. Las piedras del altar son sagradas. Y una casa, una casa es profana. ¿Y un templo? Un templo es sagrado. ¿Y un vestido? Es profano. ¿Y un vestido de sacerdote? No, esto es sagrado. Las religiones de la tierra todavía funcionan todas así, incluso la cristiana. Cuando justamente Cristo nos vino así, fíjense que esto que estoy diciendo está contra lo que estoy explicando y se dan cuenta. Cuando el hombre distingue entre estos dos territorios es que está en la paleografía de la historia. no hay distinción. Hoy empezamos a decir no, un momento, el hombre es sagrado, no se puede maltratar un hombre. ¿Y un bosque? No, un bosque se puede, que más da. Lo que pasa es que los bosques hay bosques consagrados, los lucus de los latinos, bosques consagrados a los dioses, esto no se puede tocar. Bien, y como los bosques se pueden tocar y quemar, el hombre ha quemado bosques y ahora estamos horripilados de que aquí no se puede vivir, no tenemos bosques. Entonces, era sagrado el bosque. Si se venga en ti, fíjate, y no podemos convivir de esta manera mientras nos maltratamos y nos insultamos. Ah, entonces, el hombre es sagrado, no se puede maltratar a su gusto. Si estuviera aquí, sí, porque tú por aquí te manejas a tu gusto. En cambio, maltratar a un hombre es ponerse por allá arriba. De golpe descubrimos que es sagrada la casa como el templo. El que cree en Dios no es el que cree en Dios el domingo que va a misa y luego funciona como civil desastrosamente toda la semana. Es santo el domingo y el lunes y el martes y el miércoles. Es santo el hombre y el sacerdote. Es santo el bosque y el bosque de los dioses. Es santa la tierra y es santo el cielo. Esto acabamos de descubrirlo. Gracias a Dios por esto estamos empezando una alba nueva de la humanidad porque esto acaba de llegar. Mientras se mantenga esta situación estamos, como decía, en la prehistoria de lo sagrado. Lo sagrado para los dioses, lo profano para aquí. Lo profano significa que se gobierna por leyes humanas. Todavía lo creemos a veces, ¿verdad? Las montañas se gobiernan por leyes humanas. Pues vamos a ver, si hubiera un gobierno universal que mandara y pudiera aplanar todas las montañas, ¿tú crees que se regula por leyes humanas? Pasaría algo que el hombre no podría parar. El hombre puede acabar con los bosques de la tierra, sí puede. Que lo haga, verás, como pasa algo más allá del hombre. Ya no podremos respirar. El hombre puede cegar todos los ríos de la tierra, supón que sí, que lo ciega, se terminó la vida en el planeta. No hay sacro y profano. Es más, si hay diferencia es que el cogodo de lo profano es lo sacro. Es decir, lo profano si existiera es para que le metas en fermentación lo sagrado y al fermentar, pues, el fermento se come la masa, la fermenta toda, de forma que lo sacro metido en lo profano transforma absolutamente hasta el cogollo lo profano.